¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, canal donde subo dos vídeos al mes. Os traigo un juego llamado EMBR, tiene pinta de estar muy chulo, está todavía en una versión beta, y es de ser bombero, podrás ser bombero con tus amigos. Si queréis ver más vídeos en el canal de TGN Spanish que subo todos los meses, Suscribiros, botón suscribirse chicos para no perderoslos, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tal esto de ser bomberito. Se supone que empieza aquí una misión, respondiendo a la llamada, vamos a ser bomberos por un día. Let's go. Ok, no hay mucha gente, o sea, me parece que estoy jugando solo, porque acaba de salir, y además es un juego que todavía no es conocido, pero tiene pinta de que si está divertido, pueda tener luego bastante gente jugando. Y a mí me gusta mucho esto de ser bombero, siempre me ha gustado, la verdad. No en la vida real, porque me daría mucho miedo tener que ir a pagar un incendio, o incluso tengo vértigo, así que no valdría para eso. Pero, en los juegos sí, en los juegos me gusta. Vale, esto está ardiendo. Aquí hay bastantes problemas, por lo que estoy viendo. ¿Qué? Zona de rescate. Tengo muchos objetos. Ahí está la gente. Ahí está la gente, chicos, escalera, guay, de todo. Vamos a apagar el fuego primero. Desde fuera lo que podamos. Tendré que entrar, eh. Uy, esto ha electrificado, creo. ¡Entro, entro! De montar, de montar, de montar. ¡Oh, my God! Lo malo será como necesitamos realmente un equipo completo de bomberos. Es que esto se sigue quemando. Se ve que como hay fuego en muchos sitios. ¡What! Esto está hecho polvo. Es demasiado. Vale. ¿Qué es esto del 6? ¿Qué es esto? ¿Para poner ahí una manguera o qué? No lo entiendo. No sé, es que no sé para qué son las cosas. Bueno, tengo que subir, chicos. ¿Está tal vez quemándose lo de abajo? No, lo de abajo no, pero lo de arriba está quemándose. ¡Que se cae, que se caen las cosas! No, hacha. ¡Quita! ¡Tengo que pasar! Ahora. ¡Wow! ¿Y la gente? ¿Se están muriendo? ¿A que se me están muriendo? No, no, está por aquí, creo. Aquí hay alguien, ¿eh? ¡Refill water! Intentaré romperlo. ¡Vamos! ¡Me estoy autocutando! ¡Hay una persona ahí dentro! ¡Hola! ¡Te llevo, te llevo! Aquí puedo llevar agua. ¡Esperate un momento! Necesito recuperar algo de agua. Ok. ¿Ya está, no? ¡Ven! Está bien el battle, el pobre. ¡Venga, te voy a salvar! ¡No te preocupes! Está muy guay el estilo gráfico. Ok. Se ha metido un maldito árbol aquí. O sea. ¡Qué leñes! ¿Puedes esperarte un momento? Que rompa esto. ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, vámonos! ¡Uff! Zona de rescate. Ahí tenemos a uno. ¡Madre mía! Luego está también la escalera. Que para colocar la telita, ¿no? ¡Uff! No es fácil. ¡Funcionó! A medias. Me he hecho daño. Yo soy la abuela esa de abajo. Es que no lo entiendo. A ver. ¿Llegas o no? ¡Maldita escalera! Ahí. No llega, no llega. Se me está quemando todo. Necesito un equipo de bomberos conmigo, por favor. Vale. Ahí también puedo rescatar a la gente. Y aquí parece que pueden saltar. Incluso yo puedo saltar, ¿no? En la cama de estas. A ver. Poin, poin. Sí. Está pasando desde la ventana. Yo que sé, por ejemplo. Si hay alguna persona. Que seguramente hay personas por aquí, ¿eh? Arriba. Estoy tardando mucho, ¿eh? Fijaos que arriba a la izquierda sale... El tiempo. Aquí hay que poner la cama. Hay que ponerla. Como sea. ¿Vale? Y esto no sé lo que es. En serio. Tira agua. Ah, vale. Para una zona para ir tirando gotitas de agua. No sé. Vale, voy a abrir esto. Ahora. ¿Para qué usar la mano para abrir? ¿Para qué? Un ventilador. Esto es malo, ¿no? Si pongo... ¡Se ha vuelto a pegar fuego esto! ¿Para qué me sirve el aire? ¿Hace algo? Uy, yo voy a poner más fuego aún, ¿eh? No, 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 no. ¿Esto? Ah, para el gas. Es para el gas. ¿Y qué pasa con los jugadores eléctricos estos? ¡Eh, hay una persona! ¿Qué haces ahí? ¿Cuándo? ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre! Tengo agua. ¿Botellas de agua? ¡Vale! ¡Explosivas leñes! ¡Qué guay! ¡Ok! Sí, aquí tengo una zona de salvamiento. Vamos a dejar aquí a este tipo. Me piden uno más. Opcional rescata a todos. Sí que es opcional, sí. Porque va a estar difícil. Si pongo aquí esto... ¿Qué pasa? ¿Sí que ayuda? ¿Cuántos puedo poner? ¿Uno? ¡Rompete! Es que lo que tiene el fuego, ¿O que lo apagas todo? Pues es imposible controlarlo porque siempre se va volviendo a generar. ¡Wow! La casa está churrascada, ¿eh? ¡Venga, va! Que nos queda uno para hacer la misión, por lo menos. Me estoy quemando. ¡Bomba de agua! ¡Bum! Algo hará, ¿no? ¿Puedo poner otro de estos? ¿O solo tengo uno? Use todos, ¿no? Estupendo. Les gusta todos. Vale, ¿dónde hay gente? ¡Wow! Si llega el fuego, ahí explota. Hay cosas que van a explotar. No podemos permitirlo, chicos. Esto de ser bombero es muy difícil, de verdad. Vale. ¿Dónde está? ¿Hay la gente? Aquí. ¿Hay gente? ¡Sí se ha roto el suelo! Humo, humo. Demasiado humo. ¡No me caí! ¡Maldición! ¡Maldición, maldición, maldición! El ventilador. Mira que es el ventilador. Hay una zona de humo que no puedo pasar. Tío, tiralo del agua. ¡Corre, corre, corre! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Vamos! ¡No voy a poder! ¡Ay! ¿Puedo? ¡No! Tío. No puede ser. Voy a morir. Se me descontroló el incendio. Y no hay nadie abajo, creo ya, eh. Están todos arriba. ¿Cómo vamos de agua? ¿Puedo pasar rompiendo la pared? No, la pared no. Me caigo. Escalera. ¿Escalera? Sí, sí, se me quedó fuera, tío. Esto no es posible. ¡Qué mal bombero soy! A ver. Solo quiero salvar a uno más al menos. ¿Vale? Escalera, ponte bien. Mira, hasta ahí. ¿Vale? Apagamos un poquito todo esto. ¿Vale? Está muy chulo, tío. Está muy detallado y, no sé, bastante realista el tema de cómo se quema todo. ¡Hello! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el tipo que hay que salvar de aquí? ¡Ah! Aquí está. Es un niño. ¡Vale, nos vamos! Ahora me vamos a hacer mal la misión. ¿Dónde tengo puesta la camilla esa? Segundo. Ven. Aquí hay otro. ¡Ah! Está desmayado. Espera, espera, espera. Vamos. Bueno, están desmayándose todos. ¡Vamos! Voy. Bien. La misión está hecha. Hay que volver a subir. Hay que volver a subir a por esa. Siempre hay que ir a la escalera. La escalera. Guau, tío. Mira cómo está esto ahora de fuego. Guau, 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 guau. A ver si consigo entrar. Ya es mi vida también, ¿eh? Ah, el agua sale ahí. Es el azul que tenemos abajo de nuestra vida. Ven aquí. Vamos. Y queda uno. Pero la casa está a punto de quemarse completa. ¿Y dónde está? Abajo. Está aquí. Pero ¿cómo llego hacia ti? ¡Eñes! Así no me queda agua, ¿eh? Refill water. No voy a poder, ¿eh? Me estoy electrocutando además. El agua con la electricidad. Guau, ya no puedo pasar ahí. Voy a morir. Es que no sé cómo se arregla lo de la electricidad. No lo entiendo. Sí hay que tocar algo ahí. ¡Qué leña! Se ha hecho una explosión. Me han ido parda. Vamos a morir. Vamos a morir todos. No sé cómo va lo de la electricidad. ¡Socorro! Debo salir. Lo siento, lo siento. No puedo salvar a nadie más. No puedo. No puedo. Salvé a cuatro. ¡Dios! Salvé a cuatro. De cinco. Bueno. Me han pagado. El trabajo ha sido completo. Pero realmente. Madre mía. O sea. Está muy chulo. Me esperaba un juego mucho más sencillo de lo que he visto. Está genial. Y creo que como un amigo debe ser impresionante. Se puede jugar hasta con cuatro personas. Y organizados. Uno por ahí con el fuego. Digamos con el agua. Otros abriendo puertas. No sé. Puedo estar muy, muy original y divertido. Si os ha gustado. Chicos. Tocad ese botón de me gusta. Suscribiros para más. Y ya sabéis. Dos vídeos al mes. Aquí en el canal de TGN Spanish. Así que no os los perdáis. Que os quiero mucho. Un abrazo. Muy fuerte. Así. Y hasta la siguiente. Bye bye. Gusta ser bombero. ¡Suscríbete! Gracias.